¿Qué quieras? El personaje, no sé qué haces, es una madre devota, de la virgen, de la religión, de la educación de su hijo, que es capturado por una profesora de literatura que, bueno, me vuela la cabeza al nene, y ahí estoy, en esa pelea, en esa lucha por detener la moral y las buenas costumbres de ese libro. Una madre muy absente, muy, muy tremenda. Bueno, la verdad es que me sentí muy bien, yo soy una buena luchita de teatro, de televisión, y la verdad que lo que sentí fue casi estar haciendo teatro. Realmente, porque el clima, acá en el canal, todo lo hicimos, todo, meto en silencio, un amor de todos los técnicos, y bueno, trabajar con Santiago hace que las cosas sean realmente maravillosas. Yo estoy también trabajando en teatro, con una obra de él, y bueno, decir sus textos, es una emoción impaneable, una sensibilidad, y un humor también muy interesante. Así que me sentí muy bien, y me tocó un equipazo hermoso, con María Neto, con Gabriel Niño, y voy a dormir, que no nos cruzamos, pero que nos hubiera gustado. Me gustaría saber una cosa muy egoísta sobre mí. Si me cree, cuando yo, porque sufrí mucho, haciendo el capítulo, quisiera saber si acompaña ese sufrimiento. Eso, por mí, digamos, por mi personaje. Pero también me gusta, me intriga saber, porque creo, como espectadores, no estamos muy habituados a ver una miniserie tan silenciosa, tan profunda, con tanta pausa, con una dirección muy particular, que es la impronta de Santiago, y con este tema también, ¿no?, tan, creo, arraigado en lo popular, y también tan vaculeado, ¿no?, a veces como la religión y la devoción, y tal. Y yo me gustaría saber si el ritmo, si acompañan el ritmo de esto, de este producto que es muy diferente a cualquier otra miniserie que está en la tele, y, bueno, con grandes timores y, bueno, eso, eso, eso me gustaría saber. Y un deseo que, bueno, ojalá, 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 ojalá. Gracias.